Música Hoy Alma Tucumana llegó hasta la Sociedad Rural de Tucumán donde la Sociedad de Beneficencia junto con New Face organizó un desfile de modelos donde va a estar presente Paula Chávez y la figura obviamente va a ser Mirta Legrano Música Bueno estamos acá con Paula Chávez protagonista de este desfile contanos Paula que se siente estar en Tucumán La verdad que estoy muy contenta, es muy lindo para mi venir al interior porque es como que uno así respira paz la verdad que venir y recibir toda la cariña de la gente todo el afecto, la verdad que es muy lindo y un evento como este, un evento solidario organizado por Roberto Pérez Azar así que estoy chocha de la vida Música Estamos acá con un miembro de la Sociedad de Beneficencia que organizaron este evento, así que le vamos a preguntar ¿Hace cuánto que organizaron este evento? Y bueno estamos organizando ya casi un mes y medio, dos ¿Costó traerla a Mirta? Sí, bueno ella es muy profesional y cumple con todo lo que dice de todos modos nosotros somos una institución benéfica creo que Mirta siempre ha querido colaborar Buenas noches, Tucumán, ¿qué digo? No se van a hablar Hicimos 30 kilómetros solo por 20 Muchas gracias Ay que te invito Muchas gracias Bueno que estoy feliz de estar acá Voy a respirar, porque estoy muy emocionada Estoy muy emocionada Ustedes saben que estoy pasando un momento muy especial para mi vida No estoy deprimida como salió en una revista por ahí, gracias a Dios no conozco lo que es la depresión pero estoy triste, preocupada y bueno y sorprendida con el cariz que ha tomado esta acción de mi adorada nieta porque yo no voy a hablar nunca mal de mi querida colega Gracias, me acuerdo, me acuerdo Gracias, me acuerdo Pero después de esta noche es perfecto Así que vamos a pasar muy bien Do you know I'm overthrown and can't be saved I pray the night time makes me brave I have to show I want you So I've got to get to you Cause I just can't find this feeling We should be lovers We should be lovers We should be lovers No, I just can't find this feeling We should be lovers We should be lovers No, I just can't find this feeling My head is winning I think it's winning No, I just can't find this feeling